Para esta primera etapa los diputados fueron invitados a quienes recibieron, sin embargo la dinámica es muy fuerte, muy rápida. La compañera Tenorio y la diputada Zayna tuvieron que retirarse, ya el autobús las esperaba para salir a Chetumal, entonces por eso se van. El compañero Jaime también tiene actividades y no crean que es una lucería, en verdad que es tanta la fecha del trabajo que tenemos que correr. Sientes de ustedes bien recibidos, estudiamos 6, 7 diputados y aseguren, una vez se los comento, el manifiesto que acaban de leer se lo vamos a entregar a cada una de las 500 oficinas de los diputados y nos la entregan ustedes presentable para que podamos hacerla llegar. Y también yo les invito a hacer un video, cuando pudiéramos hacer la propaganda a nivel nacional, podemos ir aquí con el compañero Elías, si me hace un favor, con el asesor para que ustedes se preparen, se organizen y ya saben, un video mayor de dos minutos y medio no se vería, entonces tendría que organizarlo para que llegue a la población a nivel nacional su intención, su requerimiento, su objetivo, su demanda. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.